Y como dijo el poeta del mar, donde hubo olas, espumas quedan. Hija de los dioses, en tu va y ven, en tu va y ven, en tu va y ven, ven a mi. A veces perfecta, otras indomable, a veces tranquila pero otras violenta, a veces pasiva, otras variable, a veces como Venus tu belleza me tienta, a veces de oro, otras de plata, a veces en sierras del mar sus misterios, a veces de algodón y otras de esmeralda, a veces presente hasta mis sueños. De fuerzas indomables del planeta has nacido, eres el límite entre la atmósfera y el mar, el dios del viento ha soplado desde su nido, haciendo que empiece tu odisea a andar. Recorres los mares cargando energía, que luego descargas en alguna playa, te levantas del fondo con tal hidalguía, que al romper parece que todo se calla. A veces perfecta, otras indomable, a veces tranquila pero otras violenta, a veces pasiva, otras variable, a veces como Venus tu belleza me tienta, a veces de oro, otras de plata, a veces en sierras del mar sus misterios, a veces de algodón y otras de esmeralda, a veces presente hasta en mis sueños. Gracias al cielo por darnos tu fuerza, gracias a Zeus por tu poder, con vasos de agua tallas la costa, para entre espumas desaparecer. No dejes nunca de levantar tu cresta, que tus estruendos sean de to' su canción, que nunca se acabe en la playa esta fiesta, rompe por siempre, hija de Poseidón. Ven a mi, ven a mi, ven a mi, hija de los dioses. A veces perfecta, otras indomable, a veces tranquila pero otras violenta, A veces pasiva, otras variable, a veces como Venus tu belleza me tienta A veces de oro, otras de plata, a veces en sierras del mar sus misterios A veces de algodón y otras de esmeralda, a veces presente hasta mis sueños De fuerzas indomables del planeta has nacido, eres el límite entre la atmósfera y el mar El dios del viento ha soplado desde su nido, haciendo que empiece tu odisea a andar Recorres los mares cargando energía, que luego descargas en alguna playa Te levantas del fondo con tal hidalguía, que al romper parece que todo se calla A veces perfecta, otras indomable, a veces tranquila pero otras violenta A veces pasiva, otras variable, a veces como Venus tu belleza me tienta A veces de oro, otras de plata, a veces en sierras del mar sus misterios A veces de algodón